Muy buenas tardes, Paloma. ¿Qué tal le pareció la experiencia? No lo llevaba muy bien preparado y me salió bien. ¿Con tu nivel de inglés cómo te viste? Bien, estuve cómoda. No me suponía mucho problema que estuviese en inglés. Cuéntanos, Paloma, ¿tú recomendarías el proceso a, no sé, a amigos, a compañeros? Sí, 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 por supuesto. Básicamente porque nos lo habéis facilitado todo muchísimo. En cuanto a todo el papel vital está súper bien explicado y todo el material, o sea, nos habéis mandado todo el material justo que iba a caer en el Estado. Entonces es mucho más fácil, mucho más asequible. Bueno, ¿algo más que nos quieras comentar, Paloma? No, por mi parte, bueno, daros las gracias por todo lo que nos habéis ayudado a preparar el Estado porque es un proceso complicado y vosotros nos lo habéis facilitado muchísimo. Así que gracias también a vosotros. Bueno, agradeceros a ustedes también. Te mantendremos informada de los siguientes pasos del proceso. Gracias. Gracias.